¡Bienvenidos a Jans al canal! Bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Fighter... Bueno, Fighter no, Dragon Ball Legends aquí en el canal, me iba a equivocar. Bienvenidos a Dragon Ball Legends, bienvenidos al evento especial. Y es que se inaugura el año, se llega a cumplir el año desde que salió este fantástico juego. Y hay un evento realmente increíble que me encantaría enseñaros a todos vosotros, los Super Saiyan Blue. Así que bienvenidos a este canal, si os gusta Dragon Ball Legends y queréis que siga subiéndolo, podéis darle un buen like y comenzamos con el vídeo. ¡Bien, Saiyans! Antes de comenzar me gustaría deciros que hay un evento, ¿vale? En el cual puedes cazar las bolas de dragón y no sé muy bien cómo funciona este evento, ¿vale? Tengo que probarlo más a fondo, se ve que tienes que agregar a uno, a un compañero, amigos, pasaros un código y al ganar las bolas de dragón tengo entendido que te dan piedras, ¿vale? Pero lo más importante de este evento, lo más importante de este vídeo que voy a enseñar básicamente es el capítulo 1 Bueno, varios capítulos, ¿vale? En los cuales hay un evento que se llama Gods vs. the Super Warrior, ¿vale? Ultimate Shutdown No han salido aún los jugadores de Goku y Vegeta Super Saiyan Blue Pero como os voy a enseñar en este vídeo, puedes pelear contra Vegeta, ¿vale? Y puedes pelear también contra Goku en este caso, ¿vale? Vamos a hacer un combate y espero que lo estéis escuchando bien el juego, ¿vale? Y realmente los gráficos son increíbles, o sea, realmente a mí los gráficos me han cautivado, ¿no? De estos personajes, aquí tenemos a Goku Super Saiyan Blue Y atención porque son bastante fuertes, ¿eh? Son bastante fuertes A mí me cuesta, Vegeta... Me cuesta realmente ganarlo, ¿eh? Tiene un... Madre mía, el combate es brutal, ¿eh? Vale, voy a intentar hacerle un... Ahí tenemos a Goku Madre mía, es que... Es brutal, macho Fuera Perfecto Vale, lo tengo, ¿eh? Lo tengo Debe ir a hacer un Racing... Un Racing... Un Racing o un combo de seguimiento, que estaría bien también, ¿eh? Me da... Me da, me da, me da, me da, me da Voy a... Vale, me ha dado Vegeta, ¿eh? Miradlo, ¿eh? Es que realmente es brutal A mí me encanta Este tipo de cosas a mí me encanta Ahora, me lo voy a tomar en serio Te tengo Te he pillado Te he pillado, te he pillado yo también, ¿eh? Te he pillado yo también, ¿eh? Vale, finish Como veis, realmente El evento Mola un montón, ¿vale? A mí, por lo menos El evento me encanta Lo que es el tema del evento y demás A mí, por lo menos Sinceramente, me encanta ¿Qué nos dan? Pues bueno, no podemos ganar Nuestros personajes, digamos Super Saiyan Blue, ¿vale? Pero lo que sí que podemos hacer es luchar contra Contra ellos Por así decirlo, ¿no? El demo lo dejo... Lo dejo desactivado Y ahora vamos a pelearnos Contra Vegetto, ¿vale? Contra Vegetto Tenemos la particularidad Que te puedes enfrentar a Goku Pero con Goku Pero luego tienes a Vegetta A Vegetto Super Saiyan, ¿vale? Y ahí tienes que pelear con Goku y Vegetta Y de ahí No he pasado De ahí sí que es verdad Que no he pasado Voy a intentar pasar Vale Vale Voy a intentar pasar Aunque no lo prometo Vale, Vegetto El aura y todo, ¿eh? El aura y todo Es que es brutal A mí me ha encantado A mí me ha encantado Me ha cautivado Voy a intentar tirarle un Rising A este, ¿vale? Uf Voy a intentar tirarle un Rising Aunque va a ser complicado, ¿eh? Pero voy a intentarlo Bueno, me quedan dos bolas de dragón Creo que se puede conseguir Sí, sin problema Vale, vamos con el... Como de 20 Vale, lo he pillado Lo he pillado Uf Me lo como casi Lo he ganado Lo he ganado Lo he ganado Lo he ganado Me lo he comido con patatas, ¿eh? Me lo he comido con patatas, gente Lo he ganado Vale Y donde estoy yo ahora Digamos, metido Donde estoy Donde estoy Donde está el meollo La chicha, ¿vale? Lo vais a ver Los combates son rápidos y frenéticos Lo cual son realmente increíbles Donde estamos nosotros, ¿vale? Es en... Aquí Contra este Vegetta Bueno, Vegetto Super Saiyan Es imposible ganar Lo he intentado todo, ¿vale? Lo he intentado todo Pero no hay forma Goku nos dice Come on now What's wrong? He's... He's fast I can't believe Keep up Over here Ya Me están reventando, ¿eh? Vale Aquí nos enfrentamos A... Vegetta Super Saiyan Go Super... Bueno Nos enfrentamos con Goku Y Vegetta Super Saiyan Go Contra Vegetto Que eso realmente es increíble Kakarot What are you doing? This was pathetic Give me break Jiraj is strong Bueno, esto lo podemos pasar Universo paralelo Por así decirlo Y vamos a intentar Enfrentarnos a Vegetto Que realmente Este Vegetto Tienes que estar Tienes que estar bastante serio No sé si hay más combates Después de este Vegetto Pero tienes que estar bastante serio Porque a mí personalmente Me cuesta Ganarle, ¿eh? Personalmente Vale A ver si ahora digo eso Y en este vídeo Me va a salir ganarle Vale Fuera Vale Es que te hace daño, ¿eh? Te hace bastante daño Te hace bastante daño Te mete un combo de 21 Te lo comes Vale Me recupero Por si acaso Que no me fío Vale Podríamos utilizar a Vegetta Venga, hazme algo Te he pillado Te he pillado Te he pillado Te he pillado Lo reviento, ¿eh? Lo reviento Vale Creo que lo he pillado bien Lo he pillado bien, gente Lo he pillado bien Lo he pillado bien Lo he pillado bien Estoy haciendo un combazo de la leche El primer aniversario De Dragon Ball Legends Trae todo esto No consigo Y realmente es increíble Bien, pues ganamos con Goku Una vez más Voy a hacer captura y todo Voy a hacer captura De esta fase de Goku Porque creo que Realmente merece bastante la pena ¿Vale? Y lo que vamos a hacer ahora mismo ¿Vale? Hemos usado 5 de energía Es ver si hay otro episodio más Porque no sabía que había Otro episodio Me he dado una moneda Que no sé para qué sirve Me podéis decir para qué sirve la moneda Porque no tengo ni idea Y si hubiese otro episodio Lo hay Sería la leche Vamos a ver qué es lo que sale Lo que sucede en este episodio ¡Uah! Touch Uck Strange Don't tell me dead All you be good Vale, esto lo vamos a pasar ¿Se fusionan? No me digas que se fusionan Vale Básicamente Básicamente es un clear Un clear de la historia Vale, 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 vale Pues bueno Vamos a tirar un poquito de summons Quiero que me digáis Qué os parece esto ¿Vale? El evento de Vegetto Y qué se puede hacer con él ¿Vale? Lo hemos completado todo Esto también lo tenemos completado Pero iremos haciendo eventos Y subiendo vídeos De este videojuego ¿Vale? Vamos a completar Bueno, a coger las misiones Que hemos completado Y a tirar un par de summonsitos ¿Vale? Tenemos las diarias aún Que no las hemos completado todas Pero a tirar un par de summons Básicamente porque lo que quiero hacer ¿Vale? Es Única y exclusivamente Vamos a tirar un free Única y exclusivamente Quiero recolectar monedas Para intentar ganar Por lo menos Algo de De piedras Por si sale Goku Super Saiyan Blue O algo Porque Sinceramente Los Super Saiyan Blue Los voy a tirar Los voy a tirar Y voy a intentar Que me toque algo Entonces A ver qué me toca ahora A ver Release A ver Vale Doctor Gero Cell Para finalizar un summon bueno Es realmente brutal ¿Eh? Zarbon Vale Doctor Gero Bueno Android 20 Stream Yamcha Vegetta Stream No me va a salir ningún Vale Freezer Otro Freezer Picón Uff Esta tirada No me ha gustado nada Esta tirada Aunque hemos hecho Limit Break Esta tirada no me ha gustado Nada Lo de las bolas de dragón Quiero que me lo expliquéis en los comentarios A ver qué podemos ganar A través de Pues bueno Ya sabéis De De las bolas de dragón Y demás Si se puede ganar algo especial O algo Me gustaría saberlo ¿No? Entonces Del primer aniversario Ya no podemos tirar nada más Aquí tenemos a Ribrian ¿Vale? Super Shuntdown Les Vegas Vamos a tirar uno de 20 Que por uno de 20 No nos vamos a morir ¿Vale? Y me toca nada Una porquería Estos están las narices De este De este Cell Lo demás me lo voy a guardar En En piedras Lo demás creo que me lo voy a guardar En piedras A no ser que tenga Algún ticket o algo Que no veo por aquí Que tenga ningún ticket Lo demás creo que me lo voy a guardar Eh Mira Este sí que lo puedo lanzar Me lo voy a guardar en piedras Pero no Creo que Creo que así está bien Vale Zarbon Vale A ver que tenemos más por aquí Algo más Single del Master Pack 1 Pues vamos a tirar los Master Pack 1 Pero por tirar algo Por tirar algo A ver si nos toca algo Especial Ojo eh 25.000 bolas Ojo 25.000 bolas Lo veo Lo veo Release Lo veo Este Goku lo tengo ya Este Goku lo tengo Vamos a tirar otro Bueno no está mal No está mal Nos ha tocado un Sparking En un vídeo Siempre me suele salir un Sparking o algo Pero no era el que yo quería Así que bueno No pasa nada Ojo Otro Sparking eh No me lo esperaba esto Vale Android 18 Esta no la tengo creo Es nueva Ah pues sí que la tengo Sí que la tengo eh Sí que la tengo Sí que la tengo Sube de nivel Increíble Nivel 3 Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más cositas Si queréis que suba más cositas A los comentarios Sobre Legends Me podéis decir Que es lo que queréis que suba Alguna recomendación o algo Y lo intentaré subir Y nada Muchas gracias por haber estado aquí Por haberme acompañado En esta gran aventura Y nosotros nos vemos Con un nuevo vídeo de Dragon Ball Muy pronto Recordad mi canal secundario En la descripción Para directos De algún tipo de juego O lo que sea Vale Mi canal de Twitch Y nos vemos más tarde En el directo En el canal secundario Podéis suscribiros Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima ¡Chao, chao!